Tiene que realizar el pago. Para ello tenemos que poner el número de tarjeta con la fecha de caducidad y el código de seguridad. Recordad que el código de seguridad son los tres dígitos que aparecen en la parte posterior de la tarjeta de crédito. Cuando la persona nos dé estos datos, los introducimos y entonces se nos abrirá otro desplegable, otra ventana del banco de la persona, donde le va a pedir un código de seguridad. Código de seguridad que se ha enviado al móvil del titular de la línea. Por eso os decía que es importante que estéis en contacto con esa persona mientras realizáis la operación. Cuando os dé el código de seguridad correspondiente que le han mandado a su móvil con un SMS, lo introducís y ya lo que pasará es que se os abrirá la siguiente ventana. En la siguiente pantalla lo que os aparece es que la transacción se ha realizado con éxito y que van a enviar un correo electrónico al titular de la línea en el mail que hemos puesto en el contrato con el contrato para que pueda firmarlo. Es una firma digital a través de la plataforma Sigma, que no hay que rellenar ningún tipo de papel, ningún tipo de contrato físico. Es todo digital, mucho más rápido, mucho más seguro. Es algo que tenemos disponible nosotros gracias al trabajo que está haciendo el corporativo para facilitarnos la tarea de realizar estas contrataciones de una forma rápida, eficaz, segura y que podamos hacerlo con gente que esté lejos de nosotros. Sin tener que realizar ningún contrato ni ninguna firma ni ningún papel. Nos pone ahora lo que es la opción de elegir dónde queremos recibir nuestra tarjeta SIM en el domicilio que podemos modificar en el caso que no vayamos a estar en nuestra casa. Lo que vamos a recibir ahora, la persona, el titular de la línea va a recibir en su correo, es esto, este documento, la firma electrónica online, donde le dice que Wismobile SL le ha enviado una petición de firma a través del portal Figma. La persona entra a firmar, realiza la firma digital, sube los documentos que le pidan, ¿vale? Y, como veis, nos sale que el documento se ha firmado correctamente. Ya está todo realizado, ya está todo completo, ya se ha firmado el contrato con Wismobile, esa persona ya pertenece a nuestra compañía, ya tiene nuestras tarifas disponibles y, como veis, es algo muy simple, muy fácil de hacer y muy rápido. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar en este tutorial. Espero que os haya servido y seguiremos subiendo más tutoriales sobre cómo sacar partido a nuestra plataforma, a nuestra página web.